Gracias, así es, en este sector que me encuentro los que favorecen que se aplique una tercera dosis. Aseguran que es más que oportuno, ya que la situación sanitaria que atraviesa el país por la pandemia es cada vez más crítica. Hasta el día que pongan es por mi protección de mi salud y de mi familia. Esa medida de prevención, eso nos favorece a nosotros. Si le da el quebranto, le da menos, porque el quebranto ya se ha llevado, miles de gente se ha llevado, pues es un quebranto muy fuerte. Mientras que moradores de este y otros sectores aledaños como el Calero y el Faro se mostraron en contra de la medida que busca superar la pandemia, aunque ya se aplicaron dos dosis de la vacuna, medios de interrogantes manifestaron su total rechazo a una tercera. Bueno, no lo veo bien porque si otros países más modernos, más civilizados no han puesto tres, ¿por qué van a poner tres acá? No fue suficiente entonces la dosis que no pusieron, que en ningún lado se ha visto eso, solamente aquí que tiene Santo Domingo de especial. No quiero ponerme una tercera. Y no me la voy a poner tampoco. Hasta el 24 de junio en el país se han aplicado casi 7.5 millones de primeras dosis, de acuerdo con la página vacuna TRD. Muchas personas de ese sector que me encuentro tomaron hace poco la decisión de iniciar el proceso de inmunización, mientras que los que ya lo completaron llevan consigo su tarjeta de vacunación. Hasta el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias. Gracias.